Ahí está la veis, he tenido que cortar la grabación y seguir porque no se movía de... parece que tiene celos. Como ves y los pichones nuevos como este que ha entrado no la levanta. Oh dios, ya va a meter la pata. Veo lo que pasa con los palomos estos nuevos. Cuantos ceros que tienen. Surita es marica. Voy a cortar. Ya. 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 Ya.